Y hola amigos y amigas, estamos de vuelta en esta nueva edición de Let's Play The Media Drones, donde jugamos videojuegos en su totalidad, mientras damos nuestras reseñas y opiniones sobre el mismo. Como siempre, mi nombre es Gabriel Maronado, Alice is the Director, y en esta ocasión continuamos jugando South Park The Stick of Truth, que ya estamos casi llegando al final, donde nos quedamos la última vez fue en el ano de Mr. Slave. Vamos allá. Estos tipos son una jodienda. Si son los que tiran granadas. A ver si es, por fin, puedo lograr. ¡Ah! ¡Oh ya! Ya estamos aquí ¡Llegamos! ¡Ah, qué asco! ¡Hola, Nuket! ¡Soy Katatafish! El trigo del dispositivo termonuclear está antes de ti. Tengo tratado de resolver su trigo, pero no puedo desarmarlo. Solo hay momentos de desesperación. Busca una forma de desentender el trigo, o todo será perdido. ¿Ves ese signo de descanso? Necesitamos un parque. Hmm... Están persegueando como... Sí, ahí no, ahí no, ahí no. Vamos, a ver. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? Parque... Parque... Avortión Acces... ...Level Cáncero seide... ...Critical... Avortión Acces... ...Diolator... ...Initiate control chip removal. ¡Ah! Es la misma mecánica que cuando hicimos el aborto con Randy. ¿Qué es eso, señor Slave? ¿Qué te sientes? ¡Jesús! ¡Jesús, Dios mío! ¡Ah! 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 Ahí vamos ¡Vamos acabando ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Studio! Que tenía isten Si querías volver a entrar, solo fuera. Fue muy bien. ¡Eres un hombre mejor que yo! ¡Eres un hombre mejor que yo! Siempre se me olvido. Finalmente llegamos a... ...el final del camino, al parecer. ¡Eres un hombre mejor que yo! 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 ¡Ah! vamos a ver si puedo vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 todo a ti mismo, para siempre. Puedo ofrecer a ti todo. Puedes salir de aquí. Puedes regalar con esto, de nuevo. ¿Qué? ¿Tienes desestimado el personaje de los luchadores de Czaron? ¿Qué nos haces más de ese relic? Y no has logrado reconocer el personaje de nuestra alianza. Sí, y esa frasesión es más importante para todos nosotros que incluso la verdadera de la verdad. ¿Dude, dónde vas? ¿Princesa Kinney? Al menos uno de ustedes tiene algún sentido. ¿Tienes que vendríamos todo esto? ¿Pero por qué, Princesa Kinney? Porque la Princesa Kinney nací en un Hapork. ¿Qué? 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 ¿Tienes ver? Cuando los luchadores y los luchadores vivían juntos en la lucha de Hala de Czaron, una lucha y la que se enamoró con el orc conocido como Dandar, el primer que tenía la palabra de la verdadera. ¿Qué? ¿Qué? He waited, and plotted, all this time, to take the stick from you, for Princess Kinney is true heir to the stick of truth. Wow, that's pretty cute. Just one thing, Morgan Freeman. How come every time something convoluted needs explaining, you show up? Because every time I show up and explain something, I earn a freckle. Pregnant Kinney, come back here! What? Ok, eh... Entonces se sigue poniendo más al cabrete todavía. Oh my God... Gracias a ti. Gracias por ver el video que no está. ¿Puedo entrar al link de la barra? El link de la barra es por la que no está. Bienvenidos! ¿Puedo entrar en un segundo de la barra? No, 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 no. Bueno, vamos a acabar esto entonces. ¡Qué viaje, cabrón! ¡Soy! 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 ¡Se jodió ya! ¡Ya acabó! ¡Yo! ¡Ahhh! ¡Oh, mi hermano! ¡No, mi hermano! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mmm! ¡ÓÍ! ¡Ya ¡Ah! ¡Oh, mi hermano! Bueno. ¡Vamos, vamos! Ata el taquito. ¡Eres fúles! ¡Pintesa Kini controla el universo! ¡Vamos! 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 Yo quiero acabar esto rápido, vamos a ver. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¿Qué? La princesa es magia, es tan hermosa. La princesa es magia, es tan hermosa. La princesa es magia. La princesa es magia, es tan hermosa. La princesa es magia. La princesa es magia, es tan hermosa. La princesa es magia. La princesa es magia, es tan hermosas. La princesa es magia. Yes, drink your glue, Princess Kinney. You'll be invincible. Oh, no, you don't. Shit, I sank it. I can't believe it, honey. I can't believe it. I can't believe it, honey. I can't believe it, honey. I can't believe it, honey. Use rainbow attack, Princess Kinney. I can't believe it, honey. I can't believe it, honey. I can't believe it. I can't believe it. She doesn't die. She doesn't stay dead. We can't beat her. Okay. There's no way. There is one way. We're going to have to break the gentleman's code. What? Carmen, you can't pass. Yes. What other choice do we have, Cal? King, king, douchebag. You remember long ago. I made you swear. You never fought on anyone's bars. Ah. I'm now asking you to break that nose. Right. It's our only chance. Right on Princess Kinney's bars, King, douchebag. Do it. Now, King, douchebag. Right on Princess Kinney's bars. What about the gentleman's oath? Ah, 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 ah. Oh, wait. Finish these weaklings, Princess Kinney. Princess Kinney truly is the first maiden in all of that. Your spell. Come on. Ah, 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 ah. jajajaja jajaja jajaja Dios mío No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. Gracias por ver el video.